La calle quedó sin dolor La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dicen Muchos ratos felices Nos adoro vida mía Adoro el brillo de tu voz Lito dulce Veyendo hablar de amor Por la misma estación Por la misma estación Por la misma estación Porque los amó Nos adoro vida mía Y me duro con tenerte junto a mí Ya que a ti se va a venir No separarme de ti Este eres mi tristeza, mi sentir Viene mi lugar, viene mi sol Viene mi noche de amor Y me duro con tenerte junto a mí Lo dulce que hay en tu gracia No me duro con un amor Y me duro con tu vida Canta cuando caminas Yo te adoro vida mía Me duro con tenerte junto a mí No separarme de ti Este eres mi tristeza, mi sentir Viene mi lugar, viene mi sol Viene mi noche de amor Lo dulce que hay en tu gracia Encanto Y me duro con tenerte junto a mí No te adoro vida mía No te adoro vida mía Me duro con sentencia No te adoro vida mía No te adoro vida mía No te adoro vida mía Gracias.